Concepción Liberal, soy de Concepción Liberal, quise apilarme al Partido Liberal, cuando quise ser diputado liberal me mandaron ofrecer el doctor Francisco Huerta Montalvo, el segundo puesto en Balápagos. Entonces decide ingresar al Partido Social Cristiano, pero pone condiciones, dirigidas fundamentalmente a modificar en un aspecto sustancial el ideario político del partido. Vinieron a verme, me acuerdo, los dirigentes del poncismo en esa época, encabezados por Margarita Ponce Gagotena, hija del doctor, lamentablemente fallecida, mi gran amiga, y condicioné mi afilación. Le dije si cambiamos el ideario del partido, y lo modernizamos y así se hizo. Y ahí me afilé. ¿Cambiaron algunas palabras específicamente? Fundamentalmente reconocimos el concepto de la economía social de mercado. El derecho de la rentabilidad legítima del capital, pero a su vez la obligación de generar beneficios sociales para el trabajador.